Hoy vamos a aprender qué le pasa a nuestro cuerpo cuando alguien nos corta o nos rompe el corazón, qué es lo que nunca deberíamos hacer y qué es lo que, según los expertos, nos conviene hacer. Nos habíamos enamorado, ya conocía a la familia, pensábamos en irnos de vacaciones juntos y de pronto... Te quiero cortar. La biología de nuestro cuerpo cambia drásticamente cuando atravesamos una ruptura y no para bien. Lo primero que nos pasa y lo más grave es que en nuestro cerebro se activan los mismos mecanismos que se suelen activar en un adicto cuando pierde su sustancia, como por ejemplo la cocaína o el alcohol. ¿May estás diciendo que seríamos unos adictos en recuperación? Sí, cuando alguien te deja estás literalmente en un periodo de abstinencia. Otra cosa que pasa cuando nos rompen el corazón es que el dolor que sentimos puede afectar significativamente nuestro funcionamiento intelectual, especialmente áreas complejas como la lógica y el razonamiento. Sí, nos cuesta más procesar la información. También este experto comprobó que las rupturas amorosas comparten muchos de los síntomas que atraviesa una persona durante un duelo o una pérdida. Insomnio, pensamientos intrusivos de esa persona que extrañas y difunción del sistema inmunológico. Básicamente te enfermas más seguido porque estás más débil. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer según Guy Winch? Eliminar la esperanza. Esa esperanza que todos tenemos en la cabeza de que quizás en algún momento vamos a volver. Bueno, no. Este es el elemento más contraproducente y destructivo a la hora de superar una relación. Guy Winch recomienda algo bastante casero pero útil. Escribir en nuestro celular una lista de todas esas cosas que no nos gustaban de esa persona. Nunca me llamaba. La verdad que nos veíamos con suerte dos veces por mes y no teníamos una vida sexual tan activa teniendo en cuenta. Ahora entiendo por qué no funcionó la relación. Este pibe no era para mí. Este psicólogo recomienda cada vez que tengas un pensamiento intrusivo sobre esa persona, saca el celular y lee esa lista. Te va a ayudar. Y con respecto a todo lo otro que te conté, no hay mucho para hacer. Es parte de nuestra biología pero sí tenemos que aceptarlo. Cuando uno acepta algo y sabe que eso que le está pasando le pasa a todo el mundo, le vuelve mucho más fácil. Somos unos pollitos en abstinencia del amor. Ya vendrá otra persona.